Estaba dándoles de comer a mis peces cuando de repente apareció mitad negro mitad naranja o sea marisol Noté que estaba a punto de reventar de crías Así es que no lo pensé más y fui por la red para poder agarrarla No tienen idea lo difícil que fue atraparla Cuando por fin lo hice me di cuenta que agarró un caracol pero bueno ni modo Así es la vida Fui corriendo súper rápido hacia el contenedor Donde el ejército número uno cayó No se preocupen la temperatura estaba igual Agregue un par de plantas sintéticas en el fondo para cuando nazcan las crías y no se los coma marisol Ya que ella es muy de esas Este paso sintético servirá para que los alevines se escondan una vez que estén naciendo Y evitar que la madre se los esté comiendo Puse uno o dos pisos de pasto Y arriba le puse unos canutillos para que no flotaran Los mantendré al tanto cuando nazcan los hijos de nuestra queridísima marisol